Siento tu presencia, Padre Yo soy tierra y tú eres cielo Dios mío, mándame palabras Que libera el corazón Y son tus ángeles del cielo Nuestra guarda, nuestra lanza Nuestro escudo protector Yo soy polvo y tú eres sangre Oh mi Dios Que descienden los lugares para librarnos del terror Yo soy polvo y tú eres sangre Oh mi Dios Que descienden los lugares para librarnos del terror Señor Jesús Vivo estás en todo lugar Vivo estás en todo lugar Vivo estás en todo lugar Vivo eres Vivo estás Jesús Señor Jesús Tu misericordia Descienden de tus manos Oh Señor Jesús 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 Tú eres el aire que respiro La luz que vence a las tinieblas Nuestro gran consolador Tú eres la vida Eres camino Tu aliento fluye por mi alma Necesito de tu amor Yo soy polvo y tú eres sangre Yo soy polvo y tú eres sangre Oh mi Dios Que descienden de tu amor Que descienden los lugares para librarnos del terror Señor Jesús Señor Jesús Vivo estás en todo lugar 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 Señor Jesús Levanta tus manos Señor Jesús Venimos delante de ti Para pedirte perdón Y para pedir tu dirección Guíanos y bendícenos Concedenos tu sabiduría Y tu poder Para que así nos dirijas Como guardianes al centro de tu voluntad Vivo eres Vivo estás en todo lugar 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 Oh Señor Jesús, grande eres Señor